Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. No estamos preparados para el vídeo de hoy. Os lo voy adelantando, después no quiero sorpresas. Todavía intento darle una explicación lógica a la bilis, al odio, a los llantos, a todo lo que ha generado la victoria de ayer por la noche del Real Madrid a la Unión de Berlín en el primer partido de Champions. O sea, para que os hagáis una idea, si tuviera una piscina olímpica, podría llenarla de lloros culés y enseñar a nadar a mis dos hijas ahí. Poniendo las cosas en contexto, debe de ser muy complicado que Jude Bellingham marque un gol en el 94. O sea, debe de ser duro de asimilar. ¿Cómo será la cosa? Para que os hagáis una idea. Que hasta Quillo Barrios, Quillito, que desde aquí le envío un saludo y es colega de aquí del canal, me ha enviado un clip del chiringuito diciéndome, por favor, Chío, mira, mira lo que ha pasado. Reaccionalo, no sé qué. Por supuesto que lo voy a hacer, ¿no? Pero hoy es un vídeo difícil. Hoy es un vídeo difícil. Hay tanta gente a la que podría reaccionar. Que al final voy a reaccionar a tres personas. Y es que el primero va a ser Cristóbal Soria, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso a lo que dijo ayer. A ver, no tiene sentido ninguno lo que dijo ayer, pero la reventada de José Luis Sánchez, y no reventada como otras veces que es muy tibio, no, 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 lo defenestra. O sea, lo destroza en pleno directo, nombrando a Bellingham y poniéndolo como ejemplo, claro. José Luis, al nombrar a Bellingham, pues empieza un debate, ¿no? Todo el mundo hablando de Bellingham, tal. Y hay una intervención que ya es historia de la televisión en general. Es la intervención de Alex Silvestre. Ese Alex Silvestre que era el encargado de sacar trapos sucios de lo que pasaba en los vestuarios, sobre Vinicius Jr., lo que le decía a Vinicius Jr. a los jugadores del Mallorca, del otro, del... Ese Alex Silvestre, ¿no? No sé muy bien cómo contextualizar, cómo hacer un adelanto de lo que dice Alex Silvestre, porque no le haría justicia. Es mejor que lo escuchéis. Y ya os digo, es historia de la televisión. Todavía no doy crédito a lo que dijo Alex Silvestre en la noche de ayer. Y por otra parte haremos un repaso al programa competencia del chiringuito de jugones, que no es ni competencia ni es nada, que es Gol Televisión, ¿no? Gol Televisión. Bueno, ¿os acordáis de Víctor Lozano? ¿Os acordáis que le hicimos un vídeo por el tema a Arda Guller y demás? Posiblemente el clip de este señor, de Víctor Lozano, sea lo más heavy que hayáis escuchado en cuanto a Lloros en muchísimo tiempo. Yo diría que en años. Se vuelve loco en pleno directo. Empieza a difamar al Real Madrid. Empieza a insultar al árbitro. A insultar al árbitro, ¿eh? Pero no, no os penséis que es como en el chiringuí. No, 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 no. Peor, peor, ¿eh? Os lo puedo asegurar que hay insultos, hay descalificaciones, hay acusaciones al Real Madrid. Hay absolutamente de todo. Es una de las cosas más heavys que he escuchado en muchísimo tiempo. Por una victoria del Real Madrid al Unión Berlín. Es, es, ya os digo, muy fuerte. Y lo mejor que puedo hacer yo ahora mismo es callarme y que lo veáis. Así que nada, con todo este cóctel molotov, vámonos a reaccionar a todo ello. No sin antes recordaros que vuestros likes son vitales para el canal. Ya que gracias a ellos, YouTube nos recomienda a más madridistas. Y podemos hacer seguir creciendo la familia. Así que nada, dicho esto, empezamos que viene la cosa muy calentita. Tiene carisma, tiene fuerza. Cuando celebra el gol así, toda la grada de fondo estaba así. O sea, ya es una aceleración icónica. ¿Cuántos goles lleva? ¿Cuántos partidos? Seis goles en seis partidos. Te digo yo que, Pedrerol, que qué buen análisis han hecho los aficionados de la Puerta 55. Oye, mejor que el tuyo. El análisis, vamos, perfecto. Lo han clavado, ¿eh? Tienes exactamente cinco segundos, mejor que los tuyos con diez. No, pero es que te he dicho, vamos a ver qué piensan los aficionados, a ver si piensan si el Madrid sí o si no. Y el análisis es que van a ganar, que el Madrid es muy grande, que merece la pena venir a ver al Madrid hasta cojo. Estoy, 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 estoy mejor que nunca. ¿Por qué? Pues porque sé perfectamente que esto se cae. Sé perfectamente que esto se cae. Esto no se sostiene, que no se sostiene Pedrerol. ¿Quién fue el mejor del Madrid la temporada pasada? ¿Tú me estás preguntando a mí eso? Pues para mí el mejor del año pasado, pues, Modric. Venga, si no es. ¿Pero Vinicius no la viste? ¿Por qué opinión? Modric y Courtois. Modric y Courtois. Los mejores fueron Vinicius y Courtois, en mi opinión. No, pues para mí, Modric y Courtois. Ninguno de los tres está, y el Madrid lleva seis victorias de seis. Con lo cual, estar preocupado, cuando vuelve Vinicius, además, no es motivo para preocuparse. Os voy a decir rápidamente lo que le ha pasado al personaje de Cristóbal Soria. Seguramente tendría, ¿no? Algún tipo de numerito, algún tipo de actuación, con algún disfraz, con algún algo, ¿no? Veía el 0 a 0 en el marcador contra el Unión Berlín en el Santiago Bernabéu y dijo, oh, hoy va a ser un día de show en el chiringuito de jugones. Lo que no sabe es que siempre da el cante, siempre hace el show, quiera o no quiera. Él es así, ¿no? Es un bufón de la corte. Y eso es lo que le ha pasado. Que Jude Bellingham en el 94 lo envió a mamar y es lo que le ha pasado. La cara de vinagre que tiene en ese momento es por Bellingham. Y de alguna manera se tenía que desahogar. Por cierto, sin que sirva como precedente, ¿eh? Sin que sirva como precedente, vuelvo a repetir. Bien tirada la de Pedrerol, ¿eh? O sea, es verdad que no tenemos a Courtois, no tenemos a Vinicius, no tenemos a Militao, no tenemos a grandes nombres. Y hay que quedarse con lo positivo, que es lo que siempre digo en los análisis pospartidos. Que estos tipos de encuentros, el año pasado los palmábamos porque se enrocaban y no teníamos narices de remontarlo. Y que además lo estamos haciendo sin nuestra estrella, ¿no? Que es Vinicius Jr. Así que a mamar Cristóbal Soria. Ahora le responde José Luis Sánchez. Además se está poniendo en el debate algo que es insustancial, Soria. O sea, tienes a Bellingham porque has fichado a Bellingham. O sea, es que Bellingham juega para el Madrid. Es que el Madrid apuesta por Bellingham porque sabía que le podía dar esto. Es que se está hablando de que Bellingham, porque te está salvando Bellingham, se está salvando Bellingham porque el Madrid apuesta por un jugador espectacular, que está dando un rendimiento extraordinario. Y es que parece que es peyorativo que Bellingham esté salvando los partidos. No, es que cuando Madrid hace la oferta de 100 millones de euros para este jugador, lo hace por algo. Porque sabe que le puede dar mucho, porque sabe que se le va a ir Benzema y que se puede ir Benzema. Y aparece este chico en escena después de un seguimiento y de un trabajo de decir oye, este puede ser el futuro del club. Y en seis partidos, hace seis goles, el Madrid está atravesando una etapa de lesiones complicada y se echa el equipo a la espalda con 20 años. Y con 20 años es el ídolo del madridismo, después de seis partidos y seis goles. Su primer partido de Champions decide, en Liga está Pichichi y lo estáis poniendo aquí como si fuera es que tienes a Bellingham y Bellingham te está salvando. Es que Bellingham hasta hoy por lo menos juega con el escudo del Madrid. A ver, es que esto ya roza la esquizofrenia o la locura. Sea quejarte porque un equipo gana, porque un jugador de ese equipo gana los partidos, que es un nuevo deporte nacional, a ver quién hace más estupideces, quién dice la estupidez más grande, por así decirlo. Es como decir, no, el Real Madrid ganó la Champions de la décima por Sergio Ramos, o la 14 la ganó por Karim Benzema, pero vamos a ver, esos jugadores a quién representan. El Real Madrid, ¿no? Para algo los ha fichado, para algo están en el equipo. O sea, qué tontería tan grande. ¿Por qué el Barcelona, de Messi, de Neymar, de Ronaldinho y todos estos han ganado tantas ligas? Pues porque obviamente tenían al mejor jugador de la historia de su club en ese momento, que no podía ser otro que Negreira. Chico, tú cuando fichas a alguien, cuando fichas a alguien, quieres resultados. Y ahí la verdad que atinó muy bien el Barça. Oh. Diego Plaza, ¿ese era el Bellingham que tú creías que veríamos? ¿O es mejor del que...? Es mejor de lo que yo esperaba. Sobre todo porque creo que su llegada al Madrid, aparte de que su adaptación ha sido brutal, o sea, puedes entender que se va a adaptar bien porque lleva tres años en Alemania, no lo sacas de la Premier, un chico inglés muy joven, pero la adaptación, cómo ha absorbido el club y la filosofía del club. Lo escuchas hablar y habla lo mismo que te podría hablar Kroos y Madrid después de haber ganado cinco Champions con el Madrid. y lleva tres meses. Un ganador. Es un líder, yo sé. Un líder, es un ganador. De mucha carisma. Tiene carisma, pasión, le gusta, y además es que para él el Real Madrid es su sueño y va a venir a por todas y más cosas que le vamos a ver. Y lo trae eso en los gestos. Sí, sí, sí. Y muy relajado. Y habla muy bien en público, por cierto. Comunica muy bien, ¿eh? Da gusto escucharle. Sí. No a todos los jugadores de fútbol. Yo lo siento, no a todos los jugadores de fútbol con 20 años. A ver, son 20 años donde ha sido el líder del Borussia, donde ha sido el líder del... No he querido pausarlo, he querido que vierais cómo se iba desarrollando el debate, lo que decía Diego Plaza. Hemos escuchado con anterioridad lo que ha dicho José Luis Sánchez, lo que ha dicho esta chica, no, lo siento, no recuerdo el nombre, es nueva y yo apenas lo he visto en los últimos meses. Están hablando maravillas de Jude Bellingham, ¿no? Poniendo el valor y además con razón su buen hacer en el Real Madrid siendo tan sumamente joven. Y habéis escuchado al final a Alex Silvestre. Disfruten. ...años donde ha sido el líder del Borussia, donde ha sido el líder del Borussia. Es bueno que por eso, que esa madurez ahora nos sorprende, ¿por qué? Porque ha sido el líder de una selección como la Inglaterra y el Borussia. ...que el mérito de liderazgo en un equipo. Tienen los mismos años, 20 y 20. Tiene más mérito de lo de Javi Guerra porque él no había estado en la élite, él jugaba en primera red y Bellingham viene a jugar de ser líder de la selección inglesa y el Borussia de Dortmund. Por eso digo que no es por barrer para casa, pero ahora mismo para estar en primera división me parece muchísimo más importante y más difícil el mérito que está teniendo Javi Guerra dentro de un equipo donde pelean por el descenso la temporada pasada y es el líder con 20 años. Tu coleguita, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. He tenido que ir al cuarto de baño a mirarme los oídos, a ver si tenía algún reguero de sangre o se me había partido un tímpano porque lo que he escuchado... o sea, Javi Guerra tiene más mérito, ¿no? que Jude Bellingham porque, claro, se ha tenido que hacer un hueco a raíz de jugar en primera refef, estar en un equipo que estaba en descenso el año pasado y, claro, es que Bellingham viene de ser uno de los jefes de la selección inglesa y del Borussia de Dortmund y tienen la misma edad. Pues hazte la siguiente pregunta al ex silvestre. ¿No tendrá más valor que con la misma edad, con 20 años, lleve 3 años siendo una estrella? Siendo la estrella junto con Haaland del Borussia de Dortmund, ¿no tendrá más valor un chico que abandona su país a los 16 años para irse a Alemania y convertirse en una estrella en Alemania? En un equipo como el Borussia de Dortmund donde hay un montón de jóvenes con talento. Destacas por encima de todos. Con esa edad, con 19 años, fichas por el Real Madrid. Te conviertes en una estrella, en un símbolo, en alguien que tira del carro. Repito, con la misma edad que Javi Guerra. ¿Y me estás diciendo que tiene más mérito el jugador del Valencia? Porque salió en un momento de flaqueza de tu club cuando estaba totalmente hundido en la clasificación y Baraja lo tiene que poner por fuerza mayor y, oye, mérito de él quedarse en el equipo. Pero, chico, compararme Javi Guerra con alguien que desde los 16 años ha luchado por su sueño y que lo ha cumplido prácticamente todo que es internacional con su país que ya ha jugado un mundial que fue el mejor de su equipo en el mundial. por el amor por el amor de Dios es que nos toman por Lelos nos toman por Lelos me estás comparando a Javi Guerra con todos mis respetos a Javi Guerra que no tengo ningún problema contra él o sea, nada, cero, tiene mérito lo que hace por supuesto todos los jugadores que están en primera división tienen mérito pero, chico, comparármelo con Bellingham es que parece que es que lo de Javi Guerra ha sido una historia de superación y lo de Jude Bellingham ha sido un paseo por el campo no señor no señor estás muy equivocado mil veces más complicado es lo de Jude Bellingham que lo de Javi Guerra mil veces más complicado uno ha estado en la cantera de un club hasta que le han llamado para el primer equipo y el otro se fue de un país se fue a Alemania tuvo que ganarse un hueco en Alemania se hizo una estrella le convocó a la selección y gracias a su buen hacer le llamó el Real Madrid repito con la misma edad no me cuentes películas Alex Silvestre de verdad me ha puesto hasta de mala leche y con todo y esto no es lo peor que se vio en la noche de ayer lo peor es lo de Víctor Lozano lo de Gol Televisión pero estoy viendo que el vídeo ya se está alargando más de la cuenta por lo cual solamente os voy a dejar con un adelanto y le vamos a dedicar un vídeo entero al señor Víctor Lozano porque se lo merece se lo merece y además estaba Villarroya allí en plató y seguramente haya algún clip donde lo intente reventar o algo por el estilo os voy a dejar con un pequeño adelanto de lo que dijo ayer Víctor Lozano se dice que los árbitros deberían hablar después de los partidos y explicar el porqué de algunas de sus decisiones este sujeto tendría que explicar porqué ha añadido cinco minutos árbitros a llorar a la judía no, no, no árbitros cagones árbitros cagones sinvergüenzas como este y que son sumisos no, no, no que son sumisos al Bernabéu y que son sumisos al grande es una vergüenza que este tiparraco haya adulterado la competición añadiendo cinco minutos el enésimo atraco europeo en el Bernabéu Víctor Lozano te voy a dedicar una reventada en forma de vídeo que te van a temblar hasta los párpados porque precisamente tú Víctor Lozano tienes mucho mucho ahí guardado ¿no? de hecho yo te conocía ya de antes Víctor Lozano eres campeón nacional haciendo el ridículo por Twitter en más de una ocasión mucho con Vinicius mucho con Bellingham con Guller con absolutamente todos rozando alguna que otra ilegalidad en alguno de tus tweets al igual que en este clip ¿no? se me caería la cara de vergüenza parece que lo de Alex Silvestre en comparación con lo tuyo es una minucia porque lo es y esto como bien os digo es solamente un pequeño resumen un pequeño resumen de lo que se va a venir en el vídeo de esta tarde que ya os digo que va a ser épico así que nada chicos hasta aquí ha llegado el vídeo reacciones reacciones a la victoria del Real Madrid al rescate de Bellingham y por supuesto los lloros los lloros que se vienen como ya habéis escuchado así que nada ahí tenéis la caja de comentarios para opinar siempre desde el respeto yo os invitaría a que os suscribierais que comentarais que dejéis vuestro like si no intentaré ganármelo en el siguiente que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao